Durante todo este mes, los locales comerciales de electrodomésticos del Cantontena dan a conocer a la ciudadanía sobre las ofertas, sorteos y premios sorpresas que realizarán por temporada navideña. Va a haber muchas ofertas, hay liquidaciones, productos que son descontinuados, pero son nuevos, tienen buenos precios, salen a liquidación. Estamos también ofertando por cada cliente que ingrese al local, reclame un boleto para una rifa de unos premios sorpresas, sea por visitar, sea por cotizar o por tan solo ingresar al local de las ofertas. Vamos a tener lo que es hasta 20, la promoción de crédito de 24 meses, pero alargado hasta 26. Tenemos las promociones en lo que son las motos sin entrada y pagan de igual manera con 60 días después. Tenemos también lo que son descuentos adicionales en lo que son los diferentes productos. Igual los descuentos son variados, dependen del 10, 15, 20 por ciento. Estos ofertones ya iniciaron, así que los propietarios de los diferentes locales invitan a las personas a visitar y ser parte de las grandes promociones. Les hago una cordial invitación aquí de Electro Ofertas para que nos visiten, full descuentos, full liquidaciones y cada producto con regalos y premios sorpresas también. Se le invita a toda la ciudadanía para que se acerque a descuentos y ventajas, que tenemos los mejores precios en los productos para su casa, su hogar, igual para su transporte.